Siento que la gente por estos días está reflexionando mucho sobre ir en búsqueda de la certidumbre, de la gobernabilidad, de la institucionalidad, de quien le genere esa tranquilidad y no ir en búsqueda de ningún invento, experimento nuevo, de arquitecturas electorales, que eso ya pasó y lo que pasó es el pasado y más cuando viene de la mano de políticas que han generado estragos sociales, económicas y productivas en Argentina y en el mundo. Por eso yo convoco a todos los argentinos, más allá de nuestro espacio político, independiente, radical, del campo nacional y popular, progresista, a los indecisos, un voto a favor del país. Las cosas yo les aseguro que vayan a votar con mucha esperanza, con entusiasmo que vamos a ir resolviendo las asignaturas pendientes, cuidando lo que haya que cuidar, cambiando lo que haya que cambiar, corregir lo que haya que corregir, pero tenemos por delante realmente un país con inmensas posibilidades ahora de seguir reindustrializándolo, generando una agenda de la ciencia y la tecnología, lo que pasó con el Arsató, esto nos tiene que llenar de orgullo a los argentinos. ¿Qué cree que hay que cambiar de lo hecho por el kirchnerismo? Si hemos recuperado YPF, ahora la soberanía energética, si hemos, que estuvo en contra, recordémoslo en esta posición Macri, si hemos recuperado Aerolíneas, que también estuvo en contra, conectemos, como integremos y desarrollemos cada vez más el turismo, si hemos recuperado la administración de la ANSES, que también votó en contra Macri, hoy tenemos la política Procreas para hacer un millón de viviendas en los próximos 4 años, si hemos constituido una empresa como AISA, que también el líder de la flamante alianza Macri, votó en contra, nos generó un aumento del 40% agua potable y cloaca, ahora vamos por el 100%, sigamos regionalizando el país y manteniendo pilares fundamentales, que es consumo interno y desendordamiento. El Papa Francisco nos marca el camino, tierra, techo y trabajo, las 3T, ese es mi gran objetivo. Sobre el pase de Mónica López, ahora le preguntan, el Fretro Arbol, Noticias del Dedo. Hubo 50 dirigentes de distintos lugares del país, y por qué los peronistas con distinta visión, distintos lugares del país, están tomando conciencia que vamos a una clara disputa en cuanto a las ideas que sostiene nuestro movimiento, justicia social, soberanía política, independencia económica, adaptadas por la política de la Presidenta de la Nación a estas nuevas épocas, contra una nueva versión de una alianza conservadora que evidentemente nos da, bienvenido a mi compañero, nos da, le genera una gran preocupación. Entonces cuando ven que esto tiende a un debate de estas dos visiones del país, peronistas, los cuales yo convoco, en el final de camino estemos todos unidos. Y eso va ocurriendo, como se dio hoy, en este caso estos 50 dirigentes, y estoy seguro que va a ocurrir con otros más. ¿Se sienten ganadores en primera vuelta, a ambos, te pregunto? Somos trabajadores. Bueno, la palabra entonces del candidato de Presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, ahora también junto a su compañero de Fórmula, Carlos Salini, todo preparado para el inicio de esta escena del Encuentro Celeste y Blanco, el Círculo Celeste y Blanco aquí en Costa Salguero. Ustedes. Muchas gracias Gastón, hacemos aquí una nueva pausa. Ya volvemos.